Hola, en este vídeo vamos a representar gráficamente la función x por el logaritmo natural de x. Entonces, primero vamos a determinar el dominio de definición de esta función. En este caso, es evidente que el dominio es el conjunto de los números positivos, justo que el logaritmo natural no está definido para números negativos y tampoco para el cero. Así que, luego vamos a poder representar la función para los valores de x positivos. También nos podemos dar cuenta del siguiente hecho. La función en el 1, en par de 0, se anula, porque el logaritmo natural de 1 es 0, y toma valores positivos cuando la x está a la derecha del 1, y valores negativos cuando la x está entre el cero y uno. Esto es debido a que el logaritmo natural es una función que cambia de signo, esta es la representación gráfica, de la logaritmo natural, y cambia de signo en el 1. Como la x siempre va a ser un número mayor que 0, pues el objeto tendrá el signo del logaritmo, y esto explica que la función que vamos a pintar, pues entre 0 y 1 va a estar situada en esta parte de aquí, y desde el 1 en adelante, pues va a estar situada en esta franquina. Bueno, vamos a estudiar ahora el comportamiento asintótico de la f. Vamos a ver qué ocurre cuando la x se hace muy grande, o cuando la x se hace muy pequeña. Entonces, vamos a empezar por el caso más sencillo, vamos a ver qué ocurre cuando la x se hace más infinito. Entonces aquí no hay ninguna duda, porque la función no es del producto, de las funciones que se van al más infinito cuando la x se hace más infinito. O sea que la x se hace muy grande cuando la x se hace más infinito. O sea que la función va a venir por aquí arriba. En el otro extremo, cuando x tiende a 0 por la derecha, puesto que no podemos acercarnos por la izquierda, no hay función en esa parte, nuestra función se comporta de una manera más complicada, porque es el producto de dos funciones, una de ellas tiende a 0 y la otra tiende a menos infinito. Tenemos que recordar que el logaritmo natural, cuando la x tiende a 0, pues tiende a menos infinito. O sea que esto en principio es una indeterminación que vamos a resolver en este caso utilizando la regla del orbital del siguiente modo. Vamos a escribir la función de esta manera, vamos a utilizar este truco, vamos a pasar a una indeterminación del tipo algo que tiene infinito partido por algo que tiene infinito, ahí podemos aplicar la regla del orbital sin ningún problema. Entonces vamos a escribir que esto es igual que el límite del cociente de las derivadas. La derivada del logaritmo natural es 1 partido por x y la derivada de 1 partido por x es menos 1 dividido por x al cuadrado. Entonces, operando, pues tenemos que este es el límite de menos x cuando x tiende a 0 por la derecha que obviamente es 0. O sea que la función se va a pegar al valor 0 por eso. Bueno, para hacer un estudio más preciso vamos a continuar a estudiar la derivada de f y la derivada segunda que nos va a dar una idea muy aproximada de cómo, qué forma tiene la representación gráfica. Vamos a calcular la derivada de la función utilizando la la regla básica de derivación. Entonces, como es un producto, sería la derivada del primer factor por el segundo más un primero por la derivada del segundo factor. o sea, en este caso logaritmo de x más 1. La derivada tiene una expresión muy cómoda y es muy fácil de estudiar. Observa que la derivada solo se anula en un punto que es el punto tal que su logaritmo es menos 1. O sea, el punto exponencial de menos 1. En el punto exponencial de menos 1 1 dividido por e que estará por aquí, digamos, pues la función va a tener derivada nula. Obsérvese que en este punto nuestra función vale exactamente vamos a poner este en el punto 1 partido por e es 1 partido por e por el logaritmo de 1 partido por e que es menos 1 o sea, que vale menos 1 partido por e. Está más o menos por e. por este punto pasan a esa función. Entonces, esa función va a determinar los distintos comportamientos perdón, ese punto va a determinar los distintos comportamientos de crecimiento que tiene f. Observa que si x es un punto mayor que e elevado a menos 1 entonces el logaritmo de x es más grande que el logaritmo de e elevado a menos 1 puesto que el logaritmo natural de una función estrictamente creciente el logaritmo de e elevado a menos 1 es menos 1 y por lo tanto lo que tengo es que el logaritmo de x más 1 es estrictamente mayor que z. O sea, lo que estamos diciendo es que la derivada es estrictamente positiva para todos los x que sean mayores que 1 partido por e. O sea, que tenemos crecimiento estricto de la función a partir de este punto. A partir de aquí la función crecerá definitivamente también infinito. Antes de llegar a ese punto o sea, si nos movemos en la zona entre 0 y 1 partido por e pues lo que ocurre es el siguiente el logaritmo de x es más pequeño que el logaritmo de e elevado a menos 1 que es menos 1 y por ello tendremos que 1 más el logaritmo de x que es precisamente la derivada de f es más pequeña que 0. Luego estamos diciendo que en este intervalo la derivada de esta función es estrictamente negativa y de ahí deducimos que en ese intervalo la función es estrictamente decreciente. O sea, que la función va vagando desde el 0 hasta este nivel y luego ya empieza a crecer. Así que en este punto tenemos un mínimo asegurado de la función. Para terminar de encajar la curva podemos estudiar su convexidad o puncavidad y para ello lo que tenemos que hacer es estudiar la derivada segunda de la función. En este caso es muy simple y lo vamos a hacer aquí mismo. La derivada segunda de este sería la derivada de la derivada primera que obviamente es 1 partido por esto que es estrictamente positivo para todos los valores positivos. Esto nos está diciendo que en cada punto x nuestra función tiene derivada segunda positiva y por lo tanto es una función con bs. y eso significa que está bastante aproximada la gráfica que hemos hecho de la función. O sea que esta es la curvatura que presenta nuestro ejercicio. Así que este más o menos es la representación gráfica de la función sistematica programática. Gracias.